¡Class! Los mejores catálogos de México. Bueno, pues la verdad es que no me has caído mal. Y nada más por eso, te voy a dar un pedacito de tu cama. Y todos queremos saber qué pedacito de la cama le dio a Gustavo, así que la vamos a ver más adelante. Pero ya están listos nuestros amorosos para jugar vasos a ciegas. Es correcto, güerita. Nuestros muchachos van a jugar por la inmunidad de este viernes. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es atravesar el camino de vasos que tenemos aquí en el foro. Y uno de ellos tendrá los ojos vendados. El otro será su lazarillo y lo guiará a través de los vasos. El objetivo es llegar hasta el otro lado sin derribar vasos. Así que, chicos, tenemos tres parejas. Tenemos a Kenny y Karina, a Guillermo, a Valeria, y a Giovanna y a Jesús. ¿Están preparados? ¿Lo tienen claro? Muy bien, pues entonces, chicos, véndense los ojos, por favor. El que tire menos vasos puede ganar. A ver. Entonces, no vayan a hacer trampa. Más abajo, más abajo. Ahí está. Sigan las indicaciones de su pareja. Escuchen. ¿Estamos? Pues entonces, les damos conteo, güerita. Así es. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver qué tal lo hacen. Por aquí se están dirigiendo los unos a los otros. Hay unos cuantos vasos en el piso. Tienen solo 30 segundos para lograrlo. Y el punto es que no derriben ningún vaso al cruzar hasta su objetivo. Y listo. Muy bien. Mi querida Giovanna se quedó a mitad del camino. La vamos a dejar terminar. No ha tirado ningún vaso. Pero desafortunadamente, estos muchachos tiraron vasos. Giovanna es la ganadora porque no tiró ningún vaso, aunque haya llegado después. Es correcto. Yo lo dije. Jesús y Giovanna. Yo lo dije, que tire menos vasos aunque llegue después. Es correcto. Estos muchachos desafortunadamente trajeron vasitos. Giovanna lo logró sin tirar un solo vaso. Así que ya tenemos a quién tendrá inmunidad este viernes. Así es, se suma a la inmunidad de Johnny y Liz, Jesús y Giovanna. Muy bien. Ahí está Jocelyn esperando en la prensón. Ya viene tu flechada en camino. Jocelyn, ponte un poco más nerviosa, pero con mucha emoción. Mientras vemos la cita de Jania y André. Vamos a ver qué tal van estos muchachos. La invité a un restaurante con temática de los 50, porque a los dos nos apasionan los coches. Qué padre. Te voy a encargar la hamburguesa Marnie. Se me hizo tarde, espero que Jania no esté enojada. Ay, no me gusta que me dejen esperando. Yo, tú primero. Ya, ya pedí. ¿Ya? Ya, ya ves, por llegar tarde ni supiste qué pedí. Nuestra mesa era un coche clásico, eso me gustó bastante. Pero estuvimos hablando de, pues sí, de los carros, de qué es lo que nos gusta. Y me gustan los carros clásicos. Como este, mi pasión nace desde que toda mi familia se ha dedicado a algo relacionado a los autos. Yo creo que ese es el lazo por el cual nos gustamos. Durante este tiempo que hemos estado grabando cita, como que no se ha visto como mucho el interés de su parte. O sea, no es como que me invite a algún lugar. Siempre soy yo la que le dice que cómo están. Me voy un poco desilusionado conmigo por haber llegado tarde, pero prometo enmendar esto y en la siguiente cita llegar temprano. Pues de esta cita me voy como un poquito desilusionada. No sé, yo pensé que iba a ser diferente. Jania, ¿cómo pensabas que iba a ser? Ay, no, es que la verdad creo que aquí hay algo extraño. Siempre todos mis novios, los que he tenido, siempre he tenido la costumbre de que estén conmigo. O sea, no me gusta sentirlos lejos. No es por ser tóxica o algo así, no. O sea, me gusta que estén al pendiente, que me digan cómo te fue en tu día. O sea, me gusta que estén al pendiente de mí como yo lo hago. Pero André todavía no es tu novio. No, 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 yo lo sé, pero ahorita, aunque ya nos conozcamos, de todas formas, o sea, no me habla. O sea, nada, yo siempre soy la que le hablo. Nada. ¿Es así, André? Tengo que ser sincero, sí, es cierto. He fallado, tanto en la comunicación como esta vez que fui impuntual. A mí me cae muy mal la gente que es impuntual, pero pues prometo ya no va a volver a pasar. ¿Pero por qué crees que estás fallando, André? Estoy muy ocupado. El trabajo y la escuela absorben bastante... Claro. ¿Y tú crees que Jania te ha fallado a ti? No, no, tengo que ser muy, muy sincero, ella no ha fallado. Yo tengo parte de la culpa. Bueno, pues nosotros creemos que sí. Y te voy a decir por qué. Tenemos estas imágenes. Bien dicen que uno siempre vuelve al lugar donde amó. 26 de julio. Se comprometió 26 de julio. ¿Estás comprometida, Jania? No, 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 no. Esa publicación que hicieron era de él. Yo en mi perfil no tengo nada de él. Él es mi exnovio. Duramos muy poco y él habló. Sí nos vimos, la verdad, nos vimos una vez. Yo estaba de cita. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como una semana. ¿Y estabas de cita? Tenía el cabello verde. ¿Estabas de cita? Pero no lo vi para nada. ¿Cuál fue la intención de verlo? Fue porque yo todavía estoy muy sentida con lo que pasó en esa relación. ¿Sentida o enamorada? No, no, enamorada no. Sí siento muchas cosas por él, porque lo que yo viví con él fue totalmente, o sea, para mí siempre fue importante. ¿Te parece correcto eso? ¿Te hubiera gustado que la persona con la que tú estás saliendo también se viera con su ex y publicar este tipo de cosas? No, no, no. No, de hecho, esas publicaciones yo no las hice. Por eso, las hizo él, pero te estoy poniendo en el lugar de tu flechado. Bueno, aparte dice, se comprometió. Sí, no sé, yo hablé con él y yo le dije que si él quería algo conmigo, que yo quería hacer las cosas bien, porque yo sé las reglas del programa. Y yo le dije que si quería algo conmigo, que viniera por mí. ¿Pero cómo le pides que venga por ti si estás en una cita con André? Perdón, la verdad estoy muy desilusionado porque yo no tenía conocimiento de estas imágenes y pues no se me hace justo porque es jugar con las personas. Entonces, no sé qué opina Jania. No, 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 la verdad es que no estoy jugando con nadie porque yo estoy soltera y yo he regresado con él. Yo quiero hacer las cosas bien. Nos vimos porque sí, él me pidió perdón de muchas cosas que me lastimó y yo también le pedí perdón. Fue reconciliación de amistad, no fue reconciliación de nada más. Ariadna Pulido. Jania, en verdad estás proyectando absolutamente todo, todo lo que estás teniendo. No es posible que responsabilices de toda la situación. Tienes que ser clara contigo y si no es en esta relación, en las subsecuentes te va a pasar. Ahorita, bueno, sin duda ve lenguaje corporal de él. Claro que tiene toda la razón de estar molesto, pero no proyectes y responsabilízate de lo que estás viviendo. Es más fácil culpar siempre a la otra persona, responsabilízate. Tú eres la dueña de tu vida. ¿Dónde quieres llegar? ¿Estás jugando con dos personas? Lo más importante es que estás jugando contigo. Entonces, eso no te va a llevar a ningún lugar. Román Hernández. Sí, volvemos a la misma situación. Hacemos perder el tiempo y no el de la otra persona, el de uno mismo. Así es que valoremos nuestra persona para que realmente llegue alguien en nuestra vida a valorarnos. Si no me valoran es porque yo mismo no lo estoy haciendo. Carmen, yo quiero pedir algo. Digo, yo he tenido, no nada más tengo problemas aquí por esto que pasó. Mis papás no pueden ver a esta persona. Esa vez que nos vimos nos tuvimos que ver a escondidas y mi papá cuando se dio cuenta me dijo que quería que dejara el programa. ¿Por qué? Porque él piensa que yo lo estoy utilizando para regresar con él. Él me lastimó mucho, mucho. Y sí, lo que yo sentía por él fue muy fuerte. Digo, nunca había llorado aquí en el programa, no me gusta llorar. Pero yo quería pedirle si podía irme a terapia porque sí necesito aclarar muchas cosas que tengo en mi mente. Y más con mis papás porque no me siento bien ni conmigo misma ni con los demás. No siento... Este viernes Jeremy será enjuiciado. ¿Cuál es la razón de este juicio? Aquí les presentamos una de las evidencias. Supongamos que estos días que tú y yo estamos de cita, la traigo para el canal y la llevo para la casa. ¿No te molestaría o...? No. ¿En la moto? Yo me siento segura de mí misma. ¿Sería capaz de hacerlo? No, no lo haría. No. Como dije, ahorita me siento segura de mí misma. A él le encanta que le lleves el desayuno a la cama. Si se despierte quiere ver el desayuno. Yo cocino delicioso. ¿Tú por qué vienes? ¿Por sus bellos sentimientos o por sus grandes músculos? Por las dos cosas. ¿Estás convencido de sus respuestas para levantar este portal? No me han convencido muchas, pero quiero levantarlo igual por... No sé, siendo como que respondías muy básico. No es un examen de selección simple, sí, no. O sea, que hablen un poco más, porque si no, ¿cómo las conoce uno para poder decir que sí después? ¿No? ¿No te convence? Yo siempre lo dije, que tú nada más juegas con las mujeres. Incluso yo me enteraba cuando yo andaba con él, que él le escribía a otras mujeres y la citaba. Nos enojábamos y luego, luego la citaba, ¿no? Y por eso yo me vengaba y la verdad lo engañaba. Estuvo mal. No fue maduro a mi parte. Pero él siempre ha sido así. Claro que no. No sea, mi toma en la... ¿Sólo las que digo aquí? ¿Seguro que estás aquí en busca del amor? Claro que sí. Claro que sí. Este viernes, el juicio de Jeremy. Jania, tú decías que necesitas una terapia porque no la estás pasando bien en tu vida personal y no te sientes preparada para seguir en esta búsqueda del amor. Entonces, por consiguiente, André es bateado. Sí. André, ya eres bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Sí, eres bateado! Ariadna Tapia. Jania, con todo el respeto, con todo el respeto que me mereces, sin duda no hay congruencia entre lo que estás diciendo y pidiendo. Qué bueno que quieras tomar terapia. Qué bueno porque estás... Cuando todas las áreas de nuestra vida están fallando, no es lo que afuera esté mal. Uno es el que tiene que modificar. Si uno cambia, absolutamente todo cambia. Tiene que cambiar de actitud. Entonces, tenemos que ser mucho más congruentes. Tenemos que responsabilizarnos de los actos. De los actos. Y aquí, bueno, la honestidad. Pero te invito a que seas, en la terapia que tú decidas tomar, que seas honesta contigo. Dejes de responsabilizar a tus padres, a la pareja, a tu expareja. En fin, si tuviste esa relación tóxica, ve de qué manera tú te estás intoxicando a ti. Y creo que sería importante que aprendieras a tomar, a poner límites. Ariadna Tapia. Gracias. Hay una situación, Jania, muy importante. Necesitas definir qué quieres. Porque si no se hubiera presentado esta situación en el programa, tu planteamiento era totalmente otro. Tu planteamiento era, él, pues, quiero saber porque yo... O sea, es como, a ver, él no se estaba tomando las cosas en serio. Tú te estabas quejando de que él no te escribía cuando tú estabas publicando estas cosas en Facebook. Entonces, es muy importante que te definas, que te aclares y que definitivamente, sí, muy de fondo, trabajes esta carencia que tienes afectiva con tus padres. Porque si no, esto lo vas a reflejar afuera y este tipo de cosas te van a suceder. El que este chico no te contestara no era el problema de fondo. Era una vez más refrescarte y recordarte esta huella de abandono y de dolor que tú tienes, que es de que tus padres quizá no te daban la atención suficiente, después te refugias en esta relación, crees que nadie se va a enterar aquí en el programa, nos enteramos, a este chico le haces reclamos. Entonces, preciosa, aclárate por tu propio bien y es muy, muy bueno que quieras tomar una terapia. Sí. Román Hernández. Sí, Gania, yo creo que, lo digo de igual forma con todo respeto, hay muchas incongruencias en tu discurso, porque por un lado es el chico que me hizo mucho daño, el mismo chico que veo hace dos semanas. Entonces, ahí habla mucho de tu madurez emocional, de tu responsabilidad personal. Así es que toma las reglas de tu vida, como lo hemos dicho los tres en diferentes formas, toma las reglas de tu vida, porque entonces después las lágrimas no solucionan los conflictos, las acciones. Gania, espero hayas escuchado todos los consejos que te han dado los especialistas, por supuesto que te ofrecemos la terapia, pero creo que no estás preparada en este momento para seguir recibiendo portales, así que te voy a invitar a que pases a la tribuna y cuando estés lista, entonces ya platicaremos nuevamente. Primero hay que resolver las cosas del corazón, los problemas que tengas con la familia y después seguir en esta búsqueda. Y también la persona que esté en esa fotografía, tu exnovio, tendrá que venir a aclararlo todo. Para saber la verdad. Tener las dos versiones, creo que él también se merece el derecho a réplica y que diga su verdad aquí en el programa. Lo invitamos para que venga. Gracias, por favor. Gracias, Camila. ¿Quién quiere portal? Este portal es para Diana. Llega Diana a su primer portal. ¿Qué está buscando en el amor, Diana? Vamos a saberlo. Hola, mi nombre es Diana Carolina Toro y tengo 24 años. Mi hobby son salir de compras, bailar, salir con mis amigas. Mi chico perfecto sería un hombre trabajador, respetuoso y que me quiera sobre todas las cosas. Me encanta que sean detallistas y un requisito para conquistarme sería las ranas de peluche. Así que aquí te espero y no importa por mí. Y aquí está Diana esperando a su flechado. ¿Quién es, Adrián? Claro que sí, güerita. Démosle la bienvenida a Estefano de la Torre. Tiene 23 años, es de la Ciudad de México. Es youtuber. Hace tres años que no tiene pareja. Vive con su mamá y su hermana. Le gusta entrenar, grabar videos y hacer bromas. Hola. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ándale. Estefano. Ajá. Estoy un poquito nerviosa. Yo también, de verdad. Eh, yo te voy a contar un poquito de mi vida. Ok. Yo tuve una relación de casi nueve años. Ajá. Me gustan las relaciones largas. Ajá. Eh, en su momento fui muy feliz. Y, pues, luego, pues, sufrí un poquito. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer para conquistarme y que yo vuelva a creer en el amor? Ah, sinceramente, soy alguien bien respetuoso. Entonces, primero me encantaría saber los motivos por los que tú rompiste esa relación. Y, teniendo eso de trasfondo, pues, a ver en qué manera yo podría ayudarte. Entonces, pues, dime, ¿por qué razón rompiste con esa persona? Eh, bueno, por muchos celos. Eh, muchas peleas. Ajá. Ya, anda buscando el amor. Seguramente anda por ahí coqueteando vos, ¿verdad? Bueno, Yua. Oye, Diana, si Brian te pide otra oportunidad, ya que Yamilet lo abatió, ¿se la darías? Yo quiero mucho a Brian, pero no. ¿Y por qué hablas tú por Brian? Porque él me dijo, dile, dile eso, dile eso, porque yo le quiero pedir otra cita, entonces. Brian. No sé. Habla por ti. Aclara. ¿Por qué eres mentiroso? Ella y yo quedamos bien, platicamos y nada más, lo somos amigos y ya, listo. Y ya, ¿quieres preguntarle algo su flechado? Bueno, eh, mira, Diana trabaja mucho, luego no tiene tiempo de venir. ¿Tú tienes algún problema con eso? Que queden en una cita y no llegue. No, yo tengo todo el tiempo del mundo para poderla conocer, entonces. Pero el tiempo de ella. Sí, 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 de verdad. O sea, si ella no está dispuesta en ese momento, yo tendría el tiempo para cuando esté ella salir y estar dispuesta. O sea, tú organizas tu tiempo. Sí. Muy bien, te acoplas. Johnny. Hola, Diana, mi pregunta es para ti. Eres una mujer que está acostumbrada a tener relaciones muy estables y largas. ¿Qué buscarías en una nueva relación en este momento en tu vida? Oye, mira, respeto, seguridad. Y, pues, que luche conmigo día a día. Miguel. Oigan, ¿qué tanto aguantan ustedes las críticas sociales? Porque por ahí a nuestra compañera Diana le anda lloviendo un poquito de crítica social. Así. Y tener este, pues, a lo mejor es una pareja pública a veces se torna un poquito fastidioso por la crítica social. ¿Qué tanto aguantan ustedes? Yo incluso tengo algo en redes sociales que estoy haciendo. Entonces, siempre llegan críticas de todos lados. Llegan los críticos buenos, los críticos malos siempre. Aquí tenemos por los críticos buenos. Ah, es cierto. Ahí está. Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros damos a las personas es lo que, pues, damos como personas. Sinceramente, no podemos ocultar nada de nosotros. Entonces. ¿No te afectan las críticas? No, no, no. Y yo sería un apoyo en eso con Diana, de verdad. Karina. A ver, Karina, se ve que a Diana le gusta que la consientan. ¿Qué harías? Porque yo te veo chiquito. Si un día te dice, vámonos de shopping y te gasté toda la cartera, ¿qué harías? ¿Sigues con ella o la dejas? Pues, no. O le trabajas más. Es papel, no tiene importancia, entonces. Ah, sí. Ahí vengo. Tiene que trabajar mucho. O le trabajas más. ¿Te gusta trabajar? Claro que sí. Claro, claro que sí. Ok, y el público pregunta. Hola, mi nombre es Yamil y la pregunta es para el flechado. Ella es una mujer muy guapa y de carácter fuerte. ¿Consideras, estás segura de ti mismo para poder conquistarla? Sí, 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 estoy segura de mí mismo, de verdad. No tengo miedo a la actitud fuerte al principio, pero sin miedo al éxito. Estefano, ¿no tienes miedo de encontrarte con ella? No, no tengo nada de miedo. No, no, no. ¿Seguro? Seguro. Tranquilo. No estás nervioso. Nada. Bueno, pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Si este chico valiente se va o no a una cita contigo. Estaba un poquito nervioso igual que yo. Pero sí. Sí? Perfecto. Muy bien, pues se van a una cita entonces. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Pues vamos entonces a disfrutar de esa cita. Vamos a ver esta cita de Karina con dinosaurio. ¿Le gustó su flechado detrás de esa botarga? Pues en esta cita con Karina me la pasé increíble. Iba corriendo súper rápido que de repente me tropiezo. Me dijeron que estaba platicando con otro dinosaurio y me sentí frustrado. Al principio me acerqué y lo confronté. Y bueno Dino se me puso celoso, o sea nada más por eso. Dimos el recorrido, le presenté a algunos de mis parientes, a algunos primos, a algunos tíos, a algunos sobrinos. Primo, el papá, a todo el mundo y la verdad me encantó. A ver y presenta para tu primo. Tan contentos que la estábamos pasando en el recorrido, le robé un besito. Ay no, espérate. A ver, a ver, con calmita, esto apenas va comenzando, es nuestra primera cita. Oye Dinosaurio, la verdad me encantó este recorrido, es todo súper padre. Pero lo mejor de todo fue que la pude conocer un poco más. Y pues te mereces un piquito. Casi me desmayo. Karina, ¿cómo te la pasaste? La verdad me la pasé súper bien, me presentó a sus ancestros, a su familia, la verdad estuvo increíble. Increíble, y tú Dino, ¿cómo te la pasaste? Pues me la pasé súper increíble porque pude conocer a una verdadera chica que es muy honesta, estuve extrovertido con ella, presentándola un poco más de mi familia, y que viera un poco de mis orígenes. Un poco de sus orígenes, esa es la actitud. Pero, ¿ya lo quiero conocer? ¿Ya? ¿Ya lo quieres conocer? ¿Estás lista entonces? Sí. Muy bien, pues bueno, entonces... ¡A conocerlo, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! Ahí lo tiene. Hola. Hola, mucho gusto, Karina. Hola, mucho gusto. Otra vez mucho gusto. Ahora sí, mucho gusto. Ahora sí, cara a cara. Pues mira, te noto un poquito nervioso, me caíste muy bien. Pero bueno, no me voy por lo físico, la verdad, te quiero conocer. Vámonos a otra cita y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Le estás diciendo feo o cómo? No, o sea... Eso de no me voy por lo físico sonó a... O sea, no, sonó precisamente un cumplido, ¿eh? ¡Pisita! Karina, dice el pollo que en dónde son los 15 años. ¿Por qué? ¿Por qué fue yo? ¿Que dónde fueron los 15 años? ¿Dónde son los 15 años? Pues solo porque lo iba a conocer, pollito. Ah, muy bien, muy bien. Muy guapa. Pues vamos entonces. ¡Joseline! ¡Joseline! ¡Llegó el momento! ¿En serio? Vente para acá. ¡Qué bonito! Sales de la friendzone para recibir a tu flechado en este tu primer portal. ¿Quién es el flechado, mi querido Adrián? El flechado que viene por... Es Kevin Ortega. Tiene 18 años, es de la Ciudad de México y es estudiante de contabilidad. Hace cuatro años que no tiene pareja, vive con su mamá y su hermano. Le gusta ver el fútbol americano, ir al cine y también salir de fiesta. Él viene muy bailador esta tarde. Kevin, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Carmen. Karina. Hola, ¿cómo estás? Karina ya se fue y tú, Roselín. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estoy muy emocionada. Oye, mira, me gustaría saber, hay algo en lo que me fijo mucho en un hombre y es en cómo trata a los demás. Es decir, que tenga educación, que sea respetuoso, que no trate como de humillar a los demás. Entonces, quisiera saber, ¿tú cómo te consideras en ese aspecto? Pues, mira, yo soy un hombre caballeroso, respetuoso a las mujeres. De eso no te puedes preocupar ni en ninguna cosa. Ok. Agustín. A ver, justo recién estaban hablando hace un ratito de las exparejas. Me gustaría saber, ¿qué te dejó tu expareja anterior que haya mejorado en ti y que ahora te valores más? Pues, mira, lo que me había dejado mi expareja fue que me enseñó a valorar a las personas. ¿Qué pasó, Agustín? Nada. Quise tirar un chiste muy malo, pero tenía el micrófono abierto. Pues, dije, le dejó deuda, quizás. O a algún perro, pero... Perdón. Agustín. No faltes al respeto a los flechados, por favor. No, pero lo escuché atrás. Kevin. Bueno, lo que comentaba, es lo que me había dejado es que era valorar a las personas, porque anteriormente mi expareja no valoraba, no... O sea, no solamente significaba en lo material, no en lo físico ni en lo sentimental. Yaricha. Bueno, esta pregunta es para el flechado. ¿Cuáles crees que sean los factores para que una relación se considere exitosa y qué harías para conquistarla? Pues, mira, los factores que pueden ser el respeto, lo principal, la atención hacia ella y valorarla tal y como es. No te tienes que picar en lo que... en lo demás, en los... No puede ser... No solamente es en lo físico, sino en lo sentimental. En el público pregunta. Hola, mi nombre es Carla. Yo soy amiga de Yoce. Tengo muchos años de conocerla. Mi pregunta es para el flechado. Te voy a contar un secreto. Yoce es medio cachondo. ¿Tú qué crees que puedes hacer para complacerla? Hasta me puse roja. ¿Cómo, Kevin? Pues, mira, para complacerla se puede hacer de todo. No forzadamente... Siempre cuando ella quiera hacerlo. No se puede tener que forzar las cosas. Si ella lo requiere y lo necesita, pues, si se dan las cosas, adelante. Póngase de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. No, pues, ni te preguntamos, mi querida, yo, porque ese es primero. Yo ya le ando poniendo uno. Yo ya te ando poniendo uno previo. Pero encantada me voy de cita. Por supuesto, pues, es que te tienes que ir de cita, mi querida y yo. Me parece muy bien. Sí, sí, cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Muy bien. Pues, vamos a la friendzone a que vayan platicando en lo que preparamos la fija. Y Gonzalo se llevó a Fania a un lugar que ella no imaginó. ¿Le gustó? Vean. Pues, mira, te quise traer a este museo de juguetes. Este, que yo creo vamos a encontrarnos un poco de todos. Bueno, a Gonzalo se le ocurrió una excelente idea. Venir al museo del juguete antiguo. Pues, la verdad, hoy estuvo tranquila la cita, relajante. Y creo que conocimos una parte muy bonita que es recordar este, cómo fuimos de, de pequeños, a qué jugábamos. Estuvo padre y descubrimos muchas cosas pues que no teníamos ni idea. Eh, conocimos muchos juguetes padrísimos, algunos muy antiguos. Aquí hay de todo, aquí hay de todo, aquí se te vienen muchas imágenes a la cabeza de cuando eras pequeño. Eh, bueno, también platicamos qué es lo que más extrañamos en la infancia. Pues, definitivamente, el hecho de estar jugando todo el tiempo, divertirnos, pues ahorita ya tenemos responsabilidades. Pues de esta cita me voy tranquilo, contento, eh, y espero otra cita y otra y otra y otra y pues, esto no tenga fin. Pues bueno, yo me encontré estos lentes, me encantaron, lentes de cuadro, que usaba cuando era niña, entonces, me encantaron estos. Estos lentes de los tiempos. Ay, 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 Fanny, ¿no te imaginaste conocer el Museo del Juguete? Yo cuando fui, bueno, estaba como niña recordando viejos tiempos. Yo también. Eh, a veces, yo creo que borras algunos momentos y cuando ves este tipo de cosas, como que revives, ¿no? Claro. Estuvo padre. Sí, estuvo padre. ¿Sí? ¿Y te gusta la compañía de Gonzalo? Mírate hace ojitos. Pues mira, yo lo dije desde el principio, sí me gustas. Me gustas en varios aspectos y yo busco un niño con el que, pues, pueda tener una relación padre. Yo creo que desde el momento en que nos vemos, este, pues, sienta en el estómago esas cosquillitas. Tiene mucho que no lo siento y es lo que quiero. Entonces, yo no quiero ser grosera contigo, pero, pues, realmente tú no me haces sentir nada. ¿Te vale? Nada. Pues sí, es honesto de parte de España, sí, ¿eh? Gracias. ¡Bateado! ¡Batechita! O sea, tanto show y tanto rollo para que lo batearas. O sea, fácilmente decir, no es mi tipo ya, pero le rompiste su corazón, le dijiste que no sientes nada. no se lo rompí. Eso es muy feo, a los hombres les llega eso de no sientes nada, o sea, sí les puede llegar a doler. A los hombres y a las mujeres y a todos, ¿no? tu mente te hagas chambrosa, bebé. Entonces, yo creo que la verdad eres mala como la carne de cerdo y... ¡Batechita! No hay que usar un plumón para delinearse las cejas, consejo. Oski. Bueno, yo creo que estuvo bien que fueras sincera, fuiste un poco ruda, pero está bien, pero no sé si sea porque te gusta alguien más de los amorosos, ¿no? Eso ya... A ver si eres tan sincera como fuiste ahorita con tu flechado. Hay que ser sincera. Oscarín. Amigo, ánimo, poco a poco te fueron destruyendo y destruyendo. Ánimo, va a salir adelante la destructora de hombres. Román Hernández. Bien, dice una frase, lo cortés no quita lo valiente, Fanny. Creo que todos requerimos ser un tanto diplomáticos sin tanto rollo porque de todas maneras la resolución estaba como más que clara. Por un lado, qué bueno que seas honesta, sin embargo, creo que también hay que valorar mucho el tiempo y la persona que nos dedicó parte de su vida, ¿no? Te dedicó grandes horas de su vida, así es que se le agradece y pues, buen camino para los dos. Bueno, nunca es fácil cuidar el corazón de otra persona, así que, tomamos en cuenta tu buena intención. Vamos, mi creo Gonzalo. Así es esto. A veces pide, a veces se gana. A veces sí. Así es el amor. Como Mariana y Gustavo que andan muy contentitos con una gran sonrisa. Creo que pasaron bien la noche, ¿verdad? Encadenados. Vamos a ver qué sucedió. ¿Estás listo para tenerme de inquilina en tu casa? De roommates. ¿Y de aquí para dónde? Por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, bueno, pues la verdad es que no me has caído mal y nada más por eso te voy a dar un pedacito de tu cama. Tú te acuestas así y yo me apuesto así, o sea, formando una T. Mira, lo que tengo para ti. Ay, qué excelente pijama. Perdón, no, no tengo otro lado para ir porque estamos internados. Ya estoy cómodo. Ok. Bueno, adiós. oye, apagate de luz, por ti. Gracias. Qué torpe eres, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Mejoró la experiencia encadenada? Sí. La verdad es que la pasamos bien encadenados. Igual quería decir que, bueno, como vieron, ayer estaba yo un poco sacada de onda, entonces, creo que igual las personas dicen que a mí nada me parece, que a mí todo me molesta, que a mí nadie me llena, me completa, pero yo creo que ante todo uno debe decir las cosas pues como son, ¿no? Claro. Sinceramente yo no me estoy sintiendo 100% bien, y... ¿Con Gustavo, contigo o con quién? En general sí, con esto no estoy 100% bien, pero eso no significa que él no me interese o que no quiera estar con él, o sea, él sí me interesa, pero yo creo que como en todas partes hay diferencias y eso es a lo que yo me estoy refiriendo, pues que yo antes de llegar a un problema por no hablar o por no decir las cosas, justamente por eso es que lo estoy diciendo, porque son problemas leves que se pueden ¿debo cambiar algo? ¿Pero por qué dices eso? O sea, me pareció raro que él haya dicho que estaba todo bien con él cuando las cosas siento que no han estado tan bien. Bueno, yo hablo por mi parte, por cómo me siento yo, y como te digo, o sea, si realmente hay algo que sientas que debo cambiar o si directamente ya no soy yo, o sea, yo siento como que a mí me gustas y como que quiero dejar todo por ti, pero si eso no basta, no sé. ¿Pero qué es lo que pasó que te hace sentir así? Sí, mira, por ejemplo, tú ahorita me dijiste que estaba yo distante contigo, ¿no? ¿Para ti eso está bien? ¿Eso te hace sentir bien? No, justamente no. Entonces, ¿por qué dices que 100% todo está bien? No, 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 no dije 100%, dije que de mi parte está bien, que yo estoy bien, pero no le puedo decir lo mismo de ti. O sea, pero tú te sientes bien conmigo a pesar de que estemos distantes, a pesar de que estemos teniendo diferencias. yo me siento bien conmigo porque me gustas y porque estoy intentando conquistarte y dejando todo en el intento. Claro, y yo también... Por eso me siento bien conmigo, porque realmente estoy esforzándome. Sí, te estás esforzando y yo creo que tú sabes que yo también estoy poniendo de mi parte y creo que estás segura. ¿Te jurara ayudar a un consejo de los especialistas? Sí, claro que sí. Ariadna Pulido. Marían, tienes que arreglar ese corazoncito, no te cierres al amor. Creo que se acerca mucho a tus expectativas de un hombre, se acerca mucho y te veo tu cara y hace rato que me acerqué me dijiste al rato vas a ver la resolución. No te cierres, no te boicotes, Marían. Nada en la vida, no existe la perfección. Entonces, ve fluyendo cada 24 horas, cada 24 horas no trates de buscar lo negativo, céntrate en todo lo que sí tiene, por favor. Sí. Ari Tapia. Marían, este chico me gusta mucho para ti, yo veo muchísima, muchísima conexión, veo mucha, mucha compatibilidad entre ustedes, pero también veo resistencia y miedo por tu parte y necesitas analizar muy bien si no es que no he resuelto algo en tu corazón y todavía alguien está por ahí haciéndote ruido en tus recuerdos porque para mí este chico tiene todo y tú también. Gracias. Así es, Marían, y es que definitivamente como lo decía hace rato, de pronto hay conflictos en todos lados y hay desacuerdos en todos lados, pero para eso existe otra cosa que se llaman acuerdos. Claro. Y veo a Gustavo muy dispuesto y te lo decía tal cual, ¿qué debo cambiar? ¿qué me hace falta? Y creo que también tú debes preguntarte a mí, Marían, ¿qué me hace falta? Empieza por ti y todo va a cambiar. Sí, es que justamente a eso quiero llegar, pues que sí hay acuerdo de nuestra parte porque de repente llega un momento donde estás saliendo con alguien y no sabes qué onda, o sea, ni él me dice nada, ni yo le digo nada y estamos como en el limbo, o sea, estamos saliendo pero sin decirnos nada y eso es justamente lo que yo no quiero. O sea, yo sí quiero estar con él y yo sí me interesa a él, pero sí quiero que hablemos y dejemos las cosas claras, para no confundirnos ninguno de los dos. Bebé, o sea, tú eres de las mujeres que hace que piensen de que nos gusta que nos traten mal, o sea, en serio, tienes a un niño súper lindo, guapo y no, parece que quiere que a un Agustín que te trate mal, ¿me entiendo? No, 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 él sí me gusta, o sea, lo digo que sí, que sí quiero estar con él. es guapo, lindo, dice voy a dar todo por ti y no más no, ¿te llena? No, sí. Entonces María sí te va a hacer otra cita con Gustavo. Sí, claro, pero quiero que lo que esté diciendo, pues que sea en serio, que no nada más lo diga aquí. Claro. Muy bien, bueno, pues se van a otra cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Cita. Creo que este experimento con las cadenas pues ya dio lo que tenía que dar, así que chicos. Así es, Gustavo, pues hay que ponerse las pilas y hablar las cosas que Mariana está pidiendo ahora. Muy bien, haces todo. Pues vamos entonces a esa cita. Gracias. Disfruten de esta cita. Ya vimos ayer las terapias que tuvieron Yua y Cris de manera individual. Hemos visto avances el día de hoy de lo que sucedió en esa terapia de pareja. Mañana les vamos a presentar todo el sentir de ellos. Pero aquí tenemos un adelanto. Mucha gente me dice que sí, mucha gente me dice que no siga, que luche, que no sea un tonto. Ok. Entonces no sé si estoy diciendo un tonto. todo. Creo que ninguno de los dos la está pasando bien, pero mañana nos dirán qué es lo que pasó en esa terapia. Esperemos que les sirva de verdad y que puedan encontrar ese camino, muchachos, que tanto están buscando. y se acerca el juicio de Jeremy este viernes. Ya tenemos algunas evidencias. Mañana nos vemos aquí con más. Gracias por acompañarnos. Esto fue Enamorándonos. Clás, los mejores catálogos de México. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Enamorándonos.